Y con ustedes, George Harris. ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos, ¿cómo les va? ¡Buenas noches! ¡Qué emoción tenerlos aquí! Un jueves más, qué emoción, qué locura. No ha mejorado el clima en Miami, pero aquí... ¡Ay, esta mesa está de temblorcito! Hoy sé que hay mucha gente que está aquí de vacaciones. Mucha gente que está hoy de vacaciones. Voy a pedirle, por favor, al equipo que me prendan las luces para poder ver las caras al público que hoy vino de gente de tan lejos. ¿De dónde vino, mi amor? De Dominicana. Gracias por venir a show. ¡Qué emoción! De Panamá. Gracias por venir. ¡Qué emoción! De Panamá. ¡Qué chévere! Gracias por estar aquí. ¡Te quiero, mi amor! ¿Ok, quién más? De Colombia. Gracias por venir. ¡Qué emoción! ¡Qué chévere! New Jersey. Gracias por venir. ¡Qué emoción! ¡Qué bueno! A ver acá. ¡Cumaná! ¡Quédense! Traten de quedarse. Casa de él, que seguramente vivía aquí. ¿Ustedes? Maracaibo. Maracaibo. Gracias por venir. ¡Qué chévere! ¿Usted? ¿De dónde? Altagracia de Orituco. Altagracia de Orituco. Quédense también. Vayan quedándose. De Polonia, mi amor. Gracias por venir. Gracias. ¡Qué chévere! De lejos. Polonia es lejos. ¿A usted? De Margarita, mi amor. Gracias por venir. Tú, mi amor. Maturín. Gracias por estar aquí. Quédate si puedes. Quédate. Trata, quédate. La gente se molesta conmigo cuando yo les digo que se queden. Me escriben. ¿De dónde vienes, mi amor? De Valencia. ¡Qué chévere! Gracias por venir. Usted, amiga. ¿De qué? Te quiero, mi amor. Gracias por venir. Gracias por estar aquí. ¿Usted allá? ¿De Guatire? Del Tigre. Quédate también. Miren tú, el Tigre. Está complicado el Tigre ahorita. Luego hablamos de ese tema. ¿Usted allá? ¿De dónde? De Carora. Gracias por venir. Quédate también, Carora. Carora busca trabajo aquí. La de Rojo, mi amor. De Cuba. De Cuba, niña. Pero ya tú vives aquí de siempre. Porque no puedes estar yendo y viniendo. Vives en la parte de allá de Jalía, que es una vacación que te estás tirando para acá, para Brick. Estás viniendo de vacación aquí un fin de semana de locura. Y ya después volvemos. ¿Y ustedes? De Barranquilla. De Barranquilla. Gracias por venir. Qué chévere. Gracias por estar aquí. Qué emoción. ¿Y de ahí dicen? ¿Para qué dicen? Chalapa. México. Chalapa, México. Gracias, mi amor. Gracias por estar aquí. Chalapa. Chalapa. Muy bien. Perfecto. A ver allí. Ecuador. De Ecuador. Gracias por venir. Qué chévere. Bueno, nada. Ahora sí pueden apagarme la luz para que la gente se ve y se toque. Y se meta mano. Y esas cosas que vienen así. Ay, me arreglaron la mesa. Qué emoción. Porque yo dije, estoy chica de mesa con tú y conmigo y tal. Muchachos, es una semana complicada. Primero, quiero agradecerle a la gente de Bogotá. Estuvimos este fin de semana en Bogotá. Miren qué belleza lo que fue el show en Bogotá. Esto es en el Movistar Arena de Bogotá. Una cosa espectacular. Cientos de venezolanos, colombianos, fueron allí. Una cosa estupenda. Gracias por asistir. Gracias a toda mi gente de Bogotá que estuvo este fin de semana allí. Muy bello, la verdad, ese show. Muy bello. Muchachos, una semana complicada donde uno lo que menos tenía era ganas de reírse. Porque lo que vemos en redes sociales espanta. O sea, no voy a hablar del tema porque para qué. O sea, no sabemos ni qué decir. Nosotros que estamos de este lado no tenemos ni putida de qué decir. Porque, o sea, yo no soy ni judío ni soy palestino. Pero soy ser humano y también me duele, ¿no? Uno, todos, aunque hagamos humor, aunque usted haga las uñas o usted haga mechas, a usted también le duele. Viendo las imágenes y tratamos de no opinar mucho porque es un tema muy delicado. No nos gusta opinar porque es como cuando nosotros estamos en conflicto y viene alguien a opinarnos nuestro. Y nos dicen, tú estás equivocado. Y uno le provoca, métele un palo por el culo. Así sencillo, algo relajado. Echarle un poquito de vaselina y métele un palo por el culo y decir, cállate la boca, no opines nada. No sabes lo que estás diciendo. ¿Sabes? Cuando uno viene a una gente de otro país y te dice, yo voy a decir lo que va a pasar en tu país. Uno le provoca, le pone el palo por la cabeza, cállate la boca, tú no tienes ni idea. Tú no tienes ni idea, tú no has marchado conmigo, tú no has estado en esa autopista, tú no corriste, marico, no corriste conmigo. Yo no te vi corriendo, yo no te vi. Esa gente que te dice, yo te voy a decir una cosa, yo no me digas nada. Yo prefiero estar en la ignorancia. Yo prefiero vivir, claro, porque hay gente que nunca ha vivido en nuestros países. Eso es como cuando uno va a Argentina, uno va a Suramérica y te hablan de Cuba. Y yo digo, ¿tú has estado alguna vez en Cuba? ¿Sabes que la gente de Suramérica, todo lo que es la parte de Argentina, Uruguay, Chile, son muy de izquierda? Tú sabes. Son muy de izquierda, les gusta mucho, les apasiona el tema cubano. Ah, entonces te dice, tú estás en un taxi en Buenos Aires y te dice, viste que me gusta la gente de Cuba, viste, que representan esa libertad, viste. La gente allá siempre anda luchando, viste, en frente de los Estados Unidos, que es un monstruo. Señor, baje la velocidad que me quiero bajar el taxi. Pero, ¿por qué te molestaste? No, tengo miedo. ¿Y qué? ¿Por qué tienes miedo? De meterle un coñazo a usted. Y de que choquemos. Entonces prefiero bajarme el taxi antes que yo me vuelva loco. O lo ahogue y aquí me metan preso en Argentina. Prefiero bajarme el taxi antes que yo cometa una locura. Porque yo le digo a la gente, ¿ustedes alguna vez he ido a Cuba? No, viste, pero yo he visto los libros, viste, he visto los programas, viste. Fidel es un encanto, viste. Significa la libertad, la dignidad del continente. Y yo, claro, uno dice, uno con arcada. Me está dando una vaina para el carro. Que me mareo de verdad. Estoy mareadito. ¿Sabes lo que provoca a Jorcalo? Pues es una gente que nunca ha ido a ningún lugar. Pero te vienen a descontar lo que uno ha visto y ha vivido de cerquita. Y yo le digo nada más a los argentinos una cosa. A la gente que le gusta a la izquierda en general. Yo le digo, si usted ve que una gente agarra una balsa. Y lucha contra tiburón 1, tiburón 2 y tiburón 3. ¿Tú crees que esa gente la está pasando bien o la está pasando como? Porque yo nunca he visto un noruego agarrar una balsa. Nunca. Un suizo, nunca polaco, por ejemplo, nunca. ¿Para dónde vas, mi rey? Me voy de Polonia, estoy harto. Voy a remar, voy a remar a mar abierto. A ver si me engancho en una ballena y me voy al coño. Si estás esperando que se te venza el liste, faltan seis meses o menos, llámano. No estés esperando que te estén llamando, que sí, que no, que tú, que yo, que ya va, que no tengo un carro para ti. Tú le dices, mira, yo estaba viendo el programa Your Heart y me dijeron que llamara porque ustedes me iban a resolver. Arroba Saudequia tenemos dos sucursales, una en Miami y una en Homestead. Entras, pasas a esa sucursal increíble, son espectaculares. Ves los modelos, los colores, los diseños que ha sacado. Unos modelos de locura total. Te sientas, los pruebas, las camionetas, los carros. Tenemos carro eléctrico y todo. Cállate la boca, sales manejando rumbo al éxito y por supuesto no tienes que hacer ninguna espera, ninguna lista de espera ni nada de eso. www.saudequia.com y lo demás, lo demás lo pones tú.